Hola amigos, ¿cómo están? Hoy los invito a pintar una nueva obra de Romero Brito. Miren la obra que les traje hoy. Miren. ¿Cómo es esta obra? Tiene un montón de colores. ¿Se acuerdan que Romero Brito pinta con muchos colores? Además tiene dibujos. Veo por ahí un barco. Y veo arriba un sol que tiene sus trazos de luz. ¿Ven que tiene como los rayos súper largos? ¡Guau! Tiene un montón, pero un montón de dibujos y de colores. Así que a observar bien para poder inspirarse en esta obra y dibujar ustedes sus propias obras. ¿Se animan? ¿Están preparados? Muy bien, manos a la obra y a pintar. ¡Chau! Después me muestran, ¿eh?